Bien amigos, acabo de dejar a un hijo en su colegio, me voy al otro a recogerlo Bien, vamos a hablar un poco con la renta de primera, sobre la renta primera Y es verdad que existe un límite, es verdad me han dicho que yo no puedo pagar menos de un porcentaje Si amigo, es verdad, hay personas que ponen un precio según valor de mercado, según la ubicación de la zona Según el tamaño de local, de la casa, los pisos, la cochera, etc. Según, o si alquilan baño, incluido, perdón, si alquilan cuarto, incluido baño Baño adentro, baño común, bueno, lo que fuere O con techo, sin techo, he visto, he visto que alquilan sin techo, o con techo con el termito Claro, que el monto debe ser módico y bueno, la gente, algunos se acomodan Entonces En estos casos, sea cual fuere, el precio que tú pongas, de forma mensual Ya, de forma mensual Tú tienes que tributar al estado 5% ¿Verdad? Entonces Cuando tú haces eso, a fin de año, tú tienes que Presentar una declaración anual, sí o sí ¿Por qué? Porque en la declaración anual, tú vas a tener que consignar o comparar si el precio que tú has puesto de tu alquiler Representa, por lo menos, el 6% del valor del predio en el autovalúo Ahora, en el tema del autovalúo, tampoco es que sea algo tan, este, tan al 100% actualizado Porque he visto casas que tienen, este, 4 o 5 pisos y el autovalúo, pues, no está actualizado Ya, entonces, bueno, pero la ley dice Tiene que ser en base al autovalúo y ya, pues, caballero, no hay de otra Ya, si el autovalúo no está actualizado, ese es otro problema Es otra cosa Entonces, tú tienes que comparar Ahora, si el precio que tú has alquilado, o sea, no ¿Cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace de la siguiente manera El precio que dice tu autovalúo es por 6% Ese es el monto que tú lo has tenido que pagar a Sunat por todo el año Ya, por todo el año Ahora, lo que tú tienes que hacer es buscar o revisar los pagos mensuales que tú has hecho ¿No? Y si ese pago mensual está por debajo del 6% que Sunat te pedía Pues tienes que pagar la diferencia ¿No? La diferencia Y ese pago lo haces en la renta anual, ¿no? En la declaración anual Pero Si He declarado Este Si he declarado Un monto distinto Un monto mayor No estás obligado Cuando tú declaras un monto mayor No hay una obligación De comparar Porque obviamente le estás pagando más a Sunat Y obviamente Sunat no va a ser Uno te va a decir Ah, ya me has pagado más, te devuelvo No Si tú has pagado más de lo que debiste Pues mejor para mí, dice Sunat No tengo nada que devolverte ¿Ok? Entonces Así funciona Y ahora Para bienes Para un carro Un carro Un carro no tiene autovalúo Un carro Un carro se deprecia Un carro más bien En vez de que aumente el valor Pierde el valor ¿Cómo hago ahí? Para el carro Bueno Para los bienes muebles O bienes inmuebles Distinto a predio ¿No? Que son Los barcos Las aeronaves Para ellos Hay otro tipo de valorización Porque Ellos Este No tienen autovalúo Y el precio De construcción O el precio De adquisición Se tiende a depreciar A lo largo De los años Entonces ¿Cómo se hace ahí? Pues ahí Hay que hacer un ajuste De corrección Monetaria Que coge Fechas vigentes Actuales A la declaración Y fechas De la adquisición O sea Le da una actualización Al precio Que tú compraste Al precio Que tú compraste ¿Ya? Sobre eso 8% 8% Es el tope Que pide Sonat Para bienes Muebles O bienes Inmuebles Distinto a predios Entonces Ahí también Tienes que comparar Si tú alquilas Un carro Y pagas tu renta Tienes que comparar ¿Cuánto me costó El carro En el año 2020? Con el Cojo El índice De corrección Monetaria Y aplico Y pago ¿No? Entonces Eso es Ahora si alquilé A monto mayor Igualito Sucede Si tú has Alquilado Más Que lo que te Correspondía Alquilar Por el valor Del 8% Ya hace una Dice Muchas gracias Por pagarme más Pero yo no te devuelvo Ni un son Entonces Así funcionan ¿Ok? Quiero invitarte A mi curso De Rentas ¿Verdad? El ABC De las rentas Personales En el cual Vas a aprender Todo Porque todo Hay que tributar O sea Toda forma De ingreso Hay que tributar ¿Ya? No, no En todos los países No solo en Perú ¿Ya? O sea No hay ni un país Que no se pague Impuestos Quizás en algunos Se paga más Otros se paga menos Pero se paga Quiero invitarte A ese curso Que es en vivo Vía Zoom Te puedes escribir En la descripción Del video De este video Voy a dejar Este El enlace O en el primer comentario También Y espero Ver de ahí ¿Ok? De mi parte Ha sido todo Te invito a que Te suscribas al canal Nos sigas En nuestros grupos Y también Veas Los siguientes videos Que van a aparecer Ahorita A continuación Gracias Mil gracias Por Tu Compañía Y nos estamos Viendo Pronto Así que Adiós Chuuu Chuuu I don't think Chuuu 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 Chuuu